Una mosca Coqueteaba con un mosco desnutrido Una mosca coqueteaba con un mosco desnutrido Y dormir no me dejaba aquel infernal zumbido Y dormir no me dejaba aquel infernal zumbido Y el mosquito desnutrido a la mosca le gritaba Me enloquece tu zumbido La mosca me azumbaba y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Una araña socorrona a la mosca le apuraba Una araña socorrona a la mosca le apuraba Acércate guapetona Ven a ver mi telaraña Acércate guapetona Ven a ver mi telaraña Y el mosquito desnutrido a la mosca le gritaba No te acerques amorcito Te vas a quedar pegada Y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Este es el sabor original Original y único Incomparable Del maestro de maestros El rey de la costa chica Iguajaca Juanito Morales López Y para mi adorada madre Minerva Reyes Guzmán Inhorabuena Y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Y no me podía dormir Y el zumbido no paraba Y yo me quería dormir Era ya de madrugada Música 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 ¡Gracias!